Ay, qué bonitas son las mujeres, sí, mucho más cuando tú la quieres Si tú tienes una de esas, que por ella sientes que muere Ay, en Santiago yo te cura, sí, me tiene casi en la locura Aunque he visto cosas tan bellas, parece una fruta madura A mi linda y chate pa' acá, sí, sí, chate pa' acá Que tú verás que te va a gustar, sí, sí, chate pa' acá Esa bautina tan colorada, sí, sí, chate pa' acá Mamita yo la quiero besar, sí, sí, chate pa' acá Y esta cintura tan aprentada, sí, sí, chate pa' acá Tú sabes que la quiero agarrar, sí, sí, chate pa' acá ¡Estaño! Ay, amarla como yo la amo, sí, eso tiene que ser pecado Darle todo a una persona, tanta gente necesitando Ay, ella es una de esas mujeres, sí Es que aparte tú no puedes, aunque nunca te piden nada Tú le das todo lo que ella quiere A mi linda y chate pa' acá, sí, sí, chate pa' acá Que tú verás que te va a gustar, sí, sí, chate pa' acá Esa bautina tan colorada, sí, sí, chate pa' acá Mamita yo la quiero besar, sí, sí, chate pa' acá Y esta cintura tan aprentada, sí, sí, chate pa' acá Tú sabes que la quiero agarrar, sí, sí, chate pa' acá Te hago... No, 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 no... Te hago... Ay, ella es una de esas mujeres Sí, es que aparte de tú no puedes Aunque nunca te pide y nada Tú le das todo lo que ella quiere Ay, sin saber ella me probó Sí, con su amor ella me amarró Me dice que no quiere nada Y yo quiero dárselo todo Mami linda, cállate pa' acá Sí, sí, chate pa' acá Que tú verás que te va a gustar Sí, sí, chate pa' acá Y esa boquita está colorada Sí, sí, chate pa' acá Mamita yo la quiero besar Sí, sí, chate pa' acá Esta cintura está apretada Sí, sí, chate pa' acá Tú sabes que la quiero agarrar Sí, sí, chate pa' acá Oye, la verdadera esencia papá En tu bocina ¡Aleza, poña! ¡Posadía! ¡Señor, ya! ¡Increíble! ¡Francí, choc! ¡Poña, francí, choc! ¡Escucha! ¡Pero te siguen dando! ¡Pedito, muchachos! ¡A morrer! ¡Me gusta, sí! ¡Yo! ¡It's time! ¡Súper, súper! ¡Súper, súper! ¡Tú sabes que la quiero besar! ¡Sí, sí, choc! ¡Y esa cintura tan apreta! ¡Sí, sí, choc! ¡Tú sabes que! ¡Sí, sí, choc! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos!